Ayer jueves el Consejo Directivo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo Huás, recinto San Francisco de Macorís, en medio de rueda de prensa, denunció que el cuerpo de bomberos de esta ciudad ha ocupado de manera ilegal y arbitraria el local La Chocolatera. El director Miguel Medina reiteró enérgicamente que a la fuerza no permitiría la ocupación del local. Las reacciones del cuerpo de bomberos fueron inmediatas. Luis Esmurdod asegura que el local no está en uso. Afirma es una ingratitud negarse a que sea ocupado, ya que le fue entregado en el 1996 por el fallecido síndico Miki Pantaleón. En el año 1996, el alcalde de ese momento, que Dios lo tenga la gloria, Abigail Pantaleón Miki, yo no era jefe de bomberos en esa época, porque yo salí a la llegada de Miki y había otro jefe. Y trasladaron, en el 1996 Miki consiguió un decreto, consiguió una orden de Balaguer, de que le cedieran la chocolatera a través de bienes nacionales. Y el 16 de agosto, el 13 de agosto del año 1996, mudan los bomberos de la hoy funeraria municipal, donde estaban a la chocolatera. Y le dicen que cojan ese local, que ahí es que ellos van, ahí se mudaron, están ahí. Si le dieron el local, significa que la chocolatera es una sola construcción. Se lo dieron todo. Pero la parte trasera no la utilizaron, no estaba dividida. Después fue que ellos fueron haciendo una división de bloques y cosas, para separar la cocina de ese salón. Y según me dicen, algunas veces lo usaban para práctica o cosas, pero no comúnmente. Estaba cerrado. Ahora, ellos no se habitaban, no tenían vehículos. Ahora tenemos vehículos de más. No tenemos dónde colocarlos. Tú puedes pasar ahora y te pido que vayas y grabe el camión B8, camión de cadera en la calle. Agua, sol y sereno todos los días frente a la cancha del San Martín. Una camioneta, una ambulancia en un solar, un amigo, un camión de cisterna que tuvo el vuelco el día del incendio de L&R, que lo están desaboyando. Y estamos pagando tres parqueos mensuales. No tenemos dónde. Vimos esa audición. Eso no se está usando. Tiene tres años o más que lo que esté lleno de basura, suciedad, ahí no se hace nada. No se practica nada. Pero por tenerse en cuna. No, pero eso se lo cedió un gobernador no sé cuál de turno. Yo no estaba en Los Bomberos, bueno, y te digo. He prestado por un tiempo hasta que le construyeran, según me dijeron, sus edificaciones de hoy. Donde hoy está el Cúrneuás. Para que ellos hicieran sus actividades culturales ahí. Pero como ellos no lo estaban usando, yo pensé que nosotros le podíamos dar un buen uso. Porque ese vehículo del pueblo, que lo ha comprado el pueblo y que le sirven al pueblo, no esté en aguas, sol y serenas. Y habiendo un espacio ocioso ahí que no se está usando. Para nosotros guardar esos vehículos ahí y no tener que estar pagando parqueos. Para NTN. Su noticiero regional, Joanny Paulino.